Las autoridades están investigando la muerte de un hombre que fue encontrado sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en Ciénega de Flores. Cintia Pardo tiene el reporte. Adelante, Cintia. Luis Carlos, muy buenas tardes para ti y nuestro teleauditorio. Así es, vaya movilización policíaca que se registró en Ciénega de Flores tras el hallazgo de un hombre sin vida y colgado, además de un puente vehicular. Esto en la autopista de Cobro-Monterrey-Nuevo Laredo. Esto ocurrió por la mañana de este viernes. Se reportó presuntamente también por los automovilistas que circulaban precisamente ahí en el kilómetro 27 y que dieron aviso a las autoridades de esta persona que se encontraba aparentemente sin signos vitales. Hasta ese lugar se movilizaron las autoridades quienes confirmaron el fallecimiento de esta persona que habría sido abandonada, la cual se encontraba maniatada y además tenía un cordón que colgaba de sus pies hacia este puente vehicular que es conocido como Los Borregos. Esta persona hasta el momento no ha sido identificada. Sin embargo, lo que se puede observar es que se trataba de un hombre robusto. Se encontraba semidesnudo con un pantalón arremangado, ropa interior de color azul y una playera rosa mal puesta a la altura del pecho, lo que dejó visible sus tatuajes en la parte abdominal. Ante esta situación fue acordonado un amplio perímetro tanto por los elementos de la Fuerza Civil como de la Guardia Nacional. También estuvieron los ministeriales, los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las labores correspondientes en esa área y también poder abrir una carpeta de investigación en torno a estos hechos que también impactaron a los automovilistas que circulaban por esta zona. Luis Carlos.